Hemos actualizado el portal de pagos UGB. Para hacer tus pagos, entra al portal del estudiante con tu código y contraseña. En el menú ubicado a la izquierda de tu pantalla, selecciona la opción Pago UGB. Selecciona el arancel que deseas pagar. Al lado derecho, aparecerá el monto a pagar. Da clic en Pago UGB. Aparecerán tus datos y el total. Da clic en la opción Continuar. Agrega los datos de tu tarjeta y da clic en Pagar. Copia tu número de referencia que aparece en pantalla. Aparecerá el mensaje de transacción aprobada y la opción de descarga de comprobante. Evita hacer filas. Haz uso del sistema de pago en línea UGB. Se aceptan tarjetas American Express, Visa y Mastercard. El pago se actualiza aunque cierres la ventana de redireccionamiento al portal del estudiante. Si un pago ha sido procesado, no se podrá realizar un pago duplicado. Transacciones seguras con 3D Secure. Si tienes pagos pendientes en el ciclo anterior, no te permitirá realizar pagos en el ciclo actual. Puedes realizar pagos de estudiantes de pregrado, posgrado, preespecialización, asignaturas autofinanciadas y procesos de graduación. Centralización de procesos de pago desde el portal del estudiante. Sistema responsivo. Se adapta a teléfonos celulares y tablets. Pago en línea UGB. Es fácil, seguro y rápido. Universidad Gerardo Barrios. Universidad Gerardo Barrios. Universidad Gerardo Barrios. ¡Gracias!